Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias, con el pastor William Jiménez. Terminamos hoy la serie Un Lugar Llamado Desierto. El tema del día de hoy es Lugar de Renovación. El libro de Lucas capítulo 4 versículo 42 dice, Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Algo que caracterizó a Jesucristo en su caminar por la tierra es que se retiraba a lugares desiertos para buscar a Dios y renovar sus fuerzas en él. Es por eso que me permito nuevamente esta frase que hemos usado en este devocional. Los desiertos no son tan malos. Hay algo que Dios hace en medio de ellos para mejorar nuestra vida aquí en la tierra. Jesús era el vivo ejemplo de esto. Dice que ya era de día y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba, pero lo que no sabían era que él estaba recibiendo el poder, la fuerza, el vigor de parte de su Padre que estaba en el trono en el cielo. Muchas veces Dios nos lleva a morir a muchas cosas en nuestra vida para enseñarnos algo mayor y poner en nuestras manos su poder para que podamos ejecutar la misión que él nos dio en medio de este mundo. Recuerda, Jesús estaba como hombre. Ya él no era Dios. Era el hijo de Dios, pero él necesitaba en sus desiertos renovarse para traer todo lo que el Padre le encomendó para la gente que necesitaba de él. Los desiertos no son tan malos, te lo aseguro.